El cual, bendiciones amigo, amiga que estás ahí del otro lado, hermano, hermana en la fe, en la fe de nuestro Yeshua. Hoy quiero compartir con vos un texto que para mí es muy especial debido a la profundidad que encierra. Yo sé que pudiéramos tener esta oportunidad de meditar en él. Quiero compartirte aquello que uno le va dando vuelta. Y está en Filipense, este texto bíblico. Él se encuentra en el capítulo 2, versículo 6 al 8. Dice así, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiero comentar algunos detalles y respaldos bíblicos al respecto. Y en ellos se encuentra lo que representaría la preexistencia y la deidad de nuestro Yeshua. Porque dice, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse. Aquí está esta preexistencia y deidad. La frase, siendo en forma de Elohim, de Dios, implica que Yeshua existía antes de la encarnación y tenía la misma naturaleza y esencia que Elohim. Este concepto es respaldado por el texto bíblico que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. La siguiente aseveración dentro de este texto es la humildad y renuncia de nuestro Yeshua. Él no consideró la igualdad con Dios como algo a lo cual aferrarse egoístamente. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, Pablo dice, Hay otro aspecto que me gusta muchísimo y es muy profundo. Y es el auto vaciado de nuestro Yeshua, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es la kenosis. El concepto de kenosis, en griego, implica que nuestro Yeshua se vació de sus privilegios divinos, sin dejar de ser Elohim. Esto es respaldado por la cita que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Abba, lleno de gracia y de verdad. Como forma de siervo, nuestro Yeshua no solo tomó forma humana, sino que adoptó la condición de siervo. El Mateo dice, capítulo 20, versículo 28, refuerza esto. Dice así, Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Quiero también comentar respecto a la humildad y obediencia de Yeshua. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es una humildad y obediencia. Yeshua se humilló y se sometió a la voluntad del Padre, incluso hasta la muerte en la cruz. En la carta a los hebreos, el escritor, hacia el capítulo 5, versículos 8 y 9, dice, Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Muy interesante. Texto bíblico, muy interesante. Y quisiera leerlo de nuevo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. E imagino tu pensamiento, lleno de signos de preguntas. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa aquí? Pues sí, ese es nuestro Señor. Quiero hablar también respecto a esa muerte en cruz. La crucifixión fue la forma más humillante y dolorosa de ejecución. Isaías, hablando de esto, en el capítulo 53, los versículos de 3 al 5, profetiza acerca y dice, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amigo, amiga, que me estás escuchando. La humildad y servicio de nuestro Adonai Yeshua nos sirva para imitar nuevamente esa humildad. Como creyentes debemos seguir el ejemplo de humildad de nuestro Yeshua. Efesios capítulo 2, perdón, Efesios capítulo 4, versículo 2, nos exhorta Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Tener un servicio a los demás, como Cristo tomó forma de siervo. Nosotros también estamos llamados a servir a los demás. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa obediencia y sacrificio, vivir en obediencia a Elohim. Seguir el ejemplo de nuestro Yeshua. Debemos vivir en obediencia a Elohim. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, enfatiza este concepto. Dice así Y Samuel dijo Se complace Yehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esa disposición al sacrificio. La vida cristiana puede requerir muchos sacrificios, estimado oyente. Amigo, amiga que me estás escuchando. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos insta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Ser conformados a Cristo o eso es una transformación a la imagen de nuestro Yeshua. Debemos buscar ser conformados a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Reflejar su carácter, nuestra vida como creyente, debe reflejar el carácter de nuestro Yeshua. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14, nos instruye y dice así, Amigo, amiga, parece ser como que hablamos al aire y no hablamos al aire, hablamos de corazón a corazón. La vida cristiana es una vida en la que empezamos a transitar y hay muchas cosas que no tenemos que hacer, ya sabes tú, que son cosas que hierran al blanco, no aciertan. Bueno, se le ha dado a llamar el nombre de pecado, pero hay otras muchas cosas que sí tenemos que hacer, que el no hacerlas también nos hacen pecar. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, nos llama a una vida de profunda humildad, servicio y obediencia. Siendo el ejemplo, Cristo, nuestro Cristo, estos versículos no solo nos enseñan acerca de la encarnación y el sacrificio de nuestro Yeshua, sino que también nos exhorta a vivir vidas transformadas, reflejando el carácter y la obediencia de Yeshua en nuestra vida diaria, que estos principios que hemos compartido, y aquí no acaba porque desearía extenderme en un punto muy concreto, nos insten, nos inspiren a confiar cada día más y a vivir cada día de manera más certera la vida cristiana normal. Quiero ahondar un poco más y hay una expresión que usa aquí los textos bíblicos que hemos iniciado este compartir y voy a volver a leer todo el texto. Recuerda que estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Dice el cual siendo en forma de Elohim. La reina Valera usa la palabra Dios. Ya en otros audios anteriores a este he explicado el motivo por el cual llamo Elohim. Si tienes dudas, por favor, en la caja de comentario y te respondo. No estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La identidad divina de nuestro Yeshua. Ser en forma de Dios. La expresión siendo en forma de Dios revela que nuestro Yeshua posee la naturaleza y esencia misma de Elohim. No es meramente una semejanza superficial, sino una profunda e intrínseca divinidad. Este misterio encierra la realidad de que la preexistencia de nuestro Yeshua como Dios, como Elohim, está más allá del tiempo y del espacio. Una afirmación asombrosa que Juan también revela. Antes que Abraham fuese yo soy, lo recuerdas, ¿no? Ahí en Juan, capítulo 8, versículo 58. No aferrarse a la igualdad con Dios. Nuestro Yeshua, a pesar de su plena divinidad, no consideró la igualdad con Elohim como algo a lo que debía agarrarse, apropiarse, aferrarse, utilizar. Aquí encontramos un profundo tesoro de humildad y amor. No creo que nos alcancen los años de la existencia, de la creación, para poder entender la profundidad de este desapego de nuestro Yeshua. A favor nuestro, a favor tuyo, estimado oyente que estás ahí del otro lado. Escuchando, supongo. En su pre-existencia, estado de gloria, nuestro Yeshua, no actuó desde el orgullo o la auto-preservación, sino desde una voluntad de vaciarse a sí mismo por el bien de la humanidad. En esencia, el acto de no aferrarse refleja el carácter mismo de Elohim, quien es amor. Lo recuerdas, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, y dice, y cuya naturaleza es dar sin reservas. Eso es amor, porque de tal manera amó que dio. Es un misterio, y lo podíamos llamar el misterio del despojo, despojarse a sí mismo. es tremendo. No sé si te has parado a pensar, pero tú te convertirías en un, en una persona sucia, totalmente desapegada de toda comodidad por tal de ir y relacionarte con las personas que están en un nivel muy, 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 muy inferior, teniendo todas las posibilidades de un rey. Pues aún eso no ejemplifica la realidad de lo que nuestro Yeshua hizo. Y es que la realidad de la profundidad de lo que nuestro Yeshua hizo no tiene parangón. No tiene comparación. Tremendo. Despojarse a sí mismo. El verbo griego utilizado aquí es kenú. Significa vaciarse. Este acto de auto vaciado es un misterio divino que revela la magnitud del sacrificio de nuestro Yeshua. No significa que Cristo dejó de ser el Ojim. No. Sino que renunció voluntariamente a sus prerrogativas y gloria celestial para asumir una naturaleza humana. Esto es similar al concepto en Hebreos capítulo 2 versículo 14 que dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo. Tomar forma de siervo. Nuestro Yeshua tomó la forma de siervo. Una expresión que no sólo denota su humildad sino también su total identificación con la humanidad en un estado más humilde. en en ese capítulo 53 versículo 3 al 5 el profeta describe a ese siervo sufriente de nuestro Elohim que soporta el dolor y la aflicción por los pecados de muchos. Nuestro Yeshua en su vida terrenal encarga esta perdón encarna esta profecía y es por eso que él sirve y se sacrifica por la humanidad hasta el punto de lavar los pies lo recuerdas ¿no? ahí a sus discípulos en Juan capítulo 13 versículo 5 la humildad y obediencia suprema una humillación voluntaria la frase se humilló a sí mismo lleva un peso de profunda revelación la auto humillación de nuestro Yeshua no fue impuesta por fuerza externa sino que fue una elección consciente y deliberada esta actitud contrasta radicalmente con la naturaleza humana caída que tiende a buscar su exaltación y reconocimiento te reflejas ¿verdad? nuestro Yeshua enseña el que se humilla será exaltado Mateo capítulo 23 versículo 12 y con su vida ejemplifica esta verdad divina es una obediencia hasta la muerte nuestro Yeshua fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz la cruz un instrumento de tortura y humillación romana se convierte en el escenario del acto supremo de obediencia y redención la obediencia de nuestro Yeshua es una sumisión completa a la voluntad del Abba tal como se refleja en su oración en el Getsemaní no se haga mi voluntad sino la tuya así lo puedes ver en Lucas en el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 42 esta obediencia perfecta repara la desobediencia de Adán y abre el camino para la reconciliación de la humanidad con Elohim ahí entramos tú y yo somos los beneficiarios de esta gran misericordia de nuestro Señor y es que a propósito tenemos un tesoro este conocimiento revelado algo que se nos ha revelado la gran inversión divina una inversión mira quiero esto charlarlo compartirlo contigo el despojo de nuestro Yeshua puede ser visto como la gran inversión divina en términos celestiales nuestro Yeshua invirtió 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 lo dio vuelta su gloria para ganar a la humanidad este acto de auto vaciado no solo demuestra el amor sacrificial de Elohim sino también su estrategia divina para redimir al mundo en Efesios capítulo 1 versículos 7 y 8 dice así nos recuerda que en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia la nueva humanidad en Cristo la humillación y obediencia de nuestro Yeshua no solo abren la puerta a la redención sino que también establecen el patrón para una nueva humanidad y esa humanidad es en él en él Filipenses capítulo 2 versículo 5 nos exhorta haya pues en vosotros este sentir que hubo también en nuestro Yeshua esta nueva humanidad se caracteriza por la humildad el servicio y la obediencia contrastado perdón contrastado radicalmente con la antigua naturaleza de orgullo y rebelión en romanos capítulo 8 versículo 29 declara que Elohim predestinó a los creyentes para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo la glorificación a través del sufrimiento mira esta estrategia el sufrimiento y humillación de nuestro Yeshua culmina en su glorificación Filipenses capítulo 2 versículo del 9 al 11 continúa diciendo que por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre este principio de glorificación a través del sufrimiento es un tesoro revelado a los creyentes tú y yo somos conscientes de esto ahora indicando que el camino hacia la gloria divina a menudo pasa por el valle del sacrificio y la obediencia segunda de corintios capítulo 4 versículo 17 dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Filipenses capítulo 2 versículo 6 al 8 con sus profundos tesoros de conocimiento revelado nos invita a contemplar y emular el misterio de la humildad el despojo y la obediencia de nuestro Yeshua esta exploración inédita revela no solo la magnitud del amor sacrificial de nuestro Yeshua sino también el patrón divino para una vida que glorifica el ojín y cumple su propósito eterno que estas verdades que hemos compartido que hemos hablado que hemos estado meditando nos impulsen a vivir una vida de servicio humilde en obediencia total y esperanza gloriosa en nuestro amado Adonai Yeshua Hamashia hay muchos textos bíblicos que refuerzan respaldan esta realidad de lo que representa Filipenses capítulo 2 versículo 6 esta expresión de siendo en forma de Dios y quiero compartirlo contigo me he tomado el tiempo de buscarlos meditarlos analizarlos y quiero compartirlos porque son estas riquezas que están a nuestro alcance las que nos solidifican establecen un fundamento firme para nuestros pies en la fe de nuestro Yeshua Filipenses capítulo 2 versículo 6 es fundamental para entender la naturaleza y esencia de Cristo esta frase no sugiere una mera apariencia o semejanza superficial con Elohim sino que indica una profunda e intrínseca divinidad veamos como esta premisa se sostiene a través de diversos pasajes bíblicos y vamos a hablar de la preexistencia y divinidad de nuestro Yeshua Juan capítulo 8 versículo 58 empezamos con el primero antes que Abraham fuese yo soy aquí utiliza una palabra yo soy esta declaración de Yeshua es una afirmación directa de su preexistencia y divinidad al usar yo soy Yeshua se identifica con el nombre de Elohim revelado a Moisés en la zarza ardiente lo recuerdas por allí por el capítulo 3 versículo 14 del libro de Éxodo donde Dios le dice a Moisés así yo soy el que sois el que sois no yo soy el que sois le dice EYEH AYEH EYEH en hebreo Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 17 dice así mira él es la imagen del Elohim invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten estos versículos refuerzan la preeminencia de nuestro Yeshua en la creación destacando su rol no solo como creador sino también como sustentador de todo lo que existe la frase primogénito de toda creación su raya su autoridad y posesión sobre toda la creación y no sugiere que él sea creado así que continuamos en esa frase siendo en forma de Dios estamos explorando profundizando en esa frase y lo estamos haciendo en diferentes textos bíblicos a lo largo de las escrituras y ahora quiero tocar otra que es en hebreo capítulo 1 versículo 3 recuerda por favor la premisa siendo en forma de Dios habíamos empezado en Filipenses capítulo 2 versículo 6 ya hemos leído Juan 8 58 Colosenses 1 15 al 17 ahora vamos a Hebreos capítulo 1 versículo 3 el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas aleluya aquí nuestro Yeshúa es descrito como el resplandor de la gloria de Elohim y la imagen misma de su sustancia lo que significa que nuestro Yeshúa refleja perfectamente la naturaleza y esencia de nuestro Elohim sigue sosteniendo la premisa quiero volvértela a repetir siendo en forma de Dios de Elohim Filipenses capítulo 2 versículo 6 acabamos de leer Hebreo 1.3 ahora quiero compartir con vos Juan capítulo 1 versículo del 1 al 3 y luego saltamos al 14 dice así en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim este era en el principio con Elohim todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad el prólogo del evangelio de Juan establece claramente la divinidad del verbo es el logos identificándolo no solo como Elohim sino como Elohim mismo la encarnación del verbo ahí se reflejó como lo acabamos de leer en el versículo 14 revela que Yeshua siendo Elohim tomó carne humana el siguiente texto bíblico que quiero compartir con vos se encuentra en Juan capítulo 17 versículo 5 que dice ahora pues Abba gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese en su oración sacerdotal nuestro Yeshua habla de la gloria que compartía con el Abba antes de la creación del mundo subrayando su preexistencia y divinidad seguimos explorando esa premisa de que siendo en forma de Dios siendo en forma de Elohim la profundidad del misterio de la encarnación la encarnación de nuestro Yeshua el hecho de que siendo en forma de Elohim tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres es uno de los mayores misterios de la fe cristiana este acto no disminuye su divinidad más bien manifestó su amor y humildad otro texto bíblico Hebreos capítulo 2 versículo 14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio y de la muerte esto es al diablo a Hasatán aleluya nuestro Yeshua tomó carne y sangre humana para redimir a la humanidad demostrando que su encarnación fue un acto de identificación total con la condición humana primera de Juan seguimos con la misma premisa siendo en forma de Dios recuerdas verdad no te olvides porque estos textos bíblicos son una revelación tremenda son tesoros son preciosas perlas joyas que respaldan hacen que tu fe se asiente tú tengas autoridad poder a la hora de predicar el evangelio de expulsar a los demonios de sanar a los enfermos de resucitar a los muertos primera de Juan capítulo 1 versículo 1 y 2 lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba en el Abba y se nos manifestó es un pasaje que afirma la manifestación tangible y visible del verbo quien existía con el padre desde el principio la frase siendo en forma de Elohim de Filipense capítulo 2 versículo 6 encapsula una verdad teológica fundamental nuestro Yeshúa es la manifestación plena de Elohim en la carne su pre-existencia y divinidad son afirmadas y confirmadas por múltiples pasajes en el Nuevo Testamento estos textos bíblicos que acabamos de compartir que acabamos de comentar no solo validan su naturaleza divina sino también revelan el propósito redentor de su encarnación mostrando su amor y humildad hacia ti hacia mí estimado oyente la comprensión de esta verdad debería inspirar adoración y asombro mientras reconocemos la magnitud del sacrificio de nuestro Yeshúa y su supremacía sobre toda la creación y ahora quiero ahondar todavía un poquito más en esa forma en la que podemos ver a Cristo como la plenitud de la Deidad Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad este versículo completamente y complementa completamente Filipenses capítulo 2 versículo 6 al señalar que nuestro Yeshúa habita la plenitud de la Deidad en forma corporal esta es una implicación en la que Yeshúa no solo refleja la naturaleza divina sino que posee la totalidad de la divinidad en su ser humano en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 30 te vas a encontrar con este texto bíblico porque dice así yo y el Padre uno somos aquí Yeshúa declara su unidad esencial con el Padre su raya que su naturaleza y esencia son la misma que las de Elohim la encarnación y la humillación de nuestro Yeshúa en Hebreos capítulo 2 versículo 9 pero vemos ahora a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a nuestro Yeshúa coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos Yeshúa fue hecho un poco menor que los ángeles en su encarnación destacando su humillación y su propósito redentor ya lo vimos anteriormente pero no puedo dejar pasar de mencionarlo Isaías 53 versículo 2 y 3 subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos el profeta Isaías describe al siervo sufriente una profecía que se cumple en nuestro Cristo en nuestro Yeshúa quien se humilló y fue despreciado por los hombres pero llevó a cabo la redención a través de su sufrimiento es la obediencia y la muerte de nuestro Yeshúa en Mateos capítulo 26 versículo 39 dice yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando diciendo Abba mío si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú Yeshúa en el huerto del Gesemaní muestra su completa obediencia al Padre dispuesto a cumplir la voluntad divina a pesar del sufrimiento que enfrentaría Juan capítulo 19 versículo 30 recuerda la premisa por favor el cual siendo en forma de Dios ¿vale? Yeshúa cuando Yeshúa hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu la declaración consumado es en la cruz marca la culminación de su obediencia hasta la muerte llevando a cabo la redención de la humanidad Hebreo capítulo 5 versículo 8 y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia ya lo hemos visto anteriormente este texto resalta que a pesar de ser el hijo del ojín Yeshúa aprendió obediencia a través del sufrimiento cumpliendo perfectamente la voluntad del Padre y esto quiero también enfatizar esa exaltación de nuestro Yeshúa Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 11 después de aquella siendo en forma de Dios continúa diciendo por lo cual el ojín también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Yeshúa se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Yeshúa es el Adonai para gloria de el ojín Abba la exaltación de Yeshúa es la respuesta divina a su humillación y obediencia después de su muerte en la cruz el ojín lo exaltó lo puso en la posición más alta confirmando su señorío y divinidad y quizás esto no tenga mucho sentido ahora porque no estamos mirando en pro de la eternidad pero cuando estemos en aquel día esto tendrá mucho sentido así que tenemos que aprender a mirar en pro de la eternidad Efesios capítulo 1 versículo 20 22 dice la cual operó en Yeshúa resucitándolo de los muertos y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señoría sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia es un texto que refuerza la exaltación y autoridad de nuestro Yeshúa estableciéndolo como cabeza de la iglesia y señor de todo unas últimas palabras estimado amigo amiga cristiano que estás ahí del otro lado cristiana quienes estás encaminándote en la fe que has conocido hace poco que conoces hace mucho tiempo tenemos que mirar en pro de la eternidad nuestra vela se va a apagar nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro señor y nos va a hacer una pregunta de los him y va a decir tú fulano que estás ahí que hiciste con Yeshúa tenías todo el poder de la deidad habitando dentro de ti tenías el poder del espíritu santo para llevar el evangelio a otros para tener una vida cristiana normal cristiano anormal que estás haciendo con tu tiempo que estás haciendo con tu vida presta atención la afirmación de nuestro Yeshúa siendo en forma de Dios en filipense capítulo versículo 6 su raya su naturaleza divina y su preexistencia como Elohim esta verdad se complementa con múltiples pasajes de la escritura como lo hemos visto que destacan su divinidad encarnación humillación obviadiencia muerte resurrección y exaltación cada uno de estos aspectos revela un profundo misterio en cuanto a la teología que resalta el amor y la humildad de Yeshúa al llevar a cabo el plan de redención entender enseñar aplicar estas verdades puede ser de esas cosas que transformarán nuestras vidas y nos darán un destino final cada creyente debe comprender estas realidades el sacrificio de nuestro Yeshúa y su suprema autoridad invita y te invito también a rendir adoración y obediencia al único que es digno de toda gloria y honor este es nuestro Yeshúa este entendimiento no solo es algo teológico o es algo que sucede en el cerebro sino que tiene un impacto práctico en la vida cristiana así que te llamo a ti creyente a vivir en conformidad con la imagen de Yeshúa reflejando su humildad y obediencia en cada aspecto de tu vida que Dios te bendiga ese es mi deseo por supuesto que la bendición del Señor se amplíe y se extienda en tu vida pero mi deseo solamente queda ahí si tú no haces tu parte si eres creyente si ya conoces la salvación y si has vivido esta experiencia de pasar a ser nueva criatura pero no estás viviendo la vida cristiana normal es una pena es una tristeza porque en ti habita la vida divina y esta te puede hacer que tu vida cristiana sea normal un cristiano normal que vive una vida cristiana lo contrario es anormal bendiciones el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrase sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz jesú en forma de hombre igualdad no se aferró siervo se hizo humilde a la humanidad damos que nos hizo sacrificio humildad hasta la cruz murió por nuestros pecados resurrección nos dio luz forma de siervo tomó se hizo semejante a los hombres compartió nuestras experiencias comprendió nuestros dolores que nos hizo sacrificio humildad hasta la cruz murió por nuestros pecados resurrección nos dio luz forma de siervo tomó se hizo semejante a los hombres compartió nuestras experiencias comprendió nuestros dolores que nos hizo sacrificio humildad hasta la cruz murió por nuestros pecados resurrección nos dio luz resurrección obediente hasta la muerte en la cruz entregó su vida por amor a la humanidad la redención nos dio fluida que nos hizo sacrificio humildad hasta la cruz murió por nuestros pecados resurrección nos dio luz luz o luz Yeshua hijo de Elohim salvador del mundo entero te adoramos y te bendecimos por tu amor tan verdadero el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz haciéndose a la nos volverelos a la la